Al principio, ¿no? Lo que estás sintiendo. La quiero presentar a Mimi Alvarado. Bienvenida, Mimi. Hola, Mimi. Mimi está con nosotros porque va a hablar ahora un ratito del casamiento de Cande Tinelli, que tenemos todos los detalles porque ella estuvo ahí. Pero, Mimi, ya que te veíamos detrás de cámara y has hablado tanto de este tema, ¿no? De cosas que has atravesado vos también, que me encanta que puedas contar tu experiencia también. Sí, hola, ¿cómo está todo el panel? Tuvimos en modo muy tranquila. Muy bien, muy bien. ¿Fue duro? Algo inflamada, ¿eh? ¿Fue dura la fiesta? De ahora voy a contar. Ya vamos a hablar de la fiesta, ya vamos a hablar. Sí, yo he padecido, bueno, estoy medicada hace 11 años, 12, cuando trabajaba con Franco ahí en Confrontados. ¿Siempre la misma medicación? Sí, es la única que me ayuda, pero por un nivel de ansiedad que yo tengo creo que es genético, hereditario de mi abuela. Y imagínate que yo vengo del Caribe, donde todo el mundo es feliz, no es tan común tuve una persona que se medica. Entonces, para mi familia, cuando yo tuve un episodio antes de venir... ¿Cómo se te manifestaba esa ansiedad? ¿Eran ataques de pánico? Antes de yo venir a la Argentina, yo de chiquita ya venía con mambo. Yo en el colegio era muda, no hablaba una vez de una noche. No, no te creo, ¿en serio? Soy virginiana y soy tímida, esa es mi esencia real. O sea, era muy tímida, no hablaba, me tuvieron que cambiar de colegio, mi papá estaba muy preocupado y después de ahí me volví media hipocondriaca. Yo veía a una persona que estaba media ciega y yo pensaba que me iba a quedar ciega. Tenía un primo que siempre me iba a visitar de Estados Unidos, que fue el primer niño en Nueva York de salvarse de cáncer en el cerebro. Ya se murió, pero en un accidente. Y él siempre iba a mi casa de vacaciones y me hablaba de quimioterapia. Yo era una niña de 12 años y decía que se le caía el pelo. Y yo después decía, se me caía una hebra. Yo no entendía lo que era quimioterapia y yo pensaba que tenía cáncer. Muchas cosas. Sida, todo. Una niña, o sea, cualquier cosa. Y bueno, después de ahí empecé, sobrepensaba mucho las cosas. Eso te genera, te lleva a un estrés después. Entonces ahí tú te empiezas a deprimir y tu familia te pregunta, ¿y qué te pasa? O sea, yo llegaba al colegio llorando porque pensaba que me iba a morir, que se iba a acabar el mundo. ¿Y lo podías poner en palabras? ¿Podías decirlo así? Sí, después se lo dije a una prima que me llevaba, que era como una tía porque era mucho más grande que yo. Y ahí fui medio soltando. Hasta que un día más me dijo, si tú sigues así llorando, yo tenía 11 años, 12, te vas a volver loca pensando locura. Y entonces yo sobrepensaba tanto que yo decía, me voy a volver loca. Ay, peor, empeoraba, empeoraba. Y ahí entonces fue peor. Hasta que salí y años después, antes de venir aquí a la Argentina, yo tenía 22 años, un vecino le agarró un infarto de al lado de mi casa y yo empecé también a sentir cosas. Y empecé a sobrepensar que me voy a morir, me voy a morir. Eso me dio un estrés tan fuerte que me derivó en un ataque de pánico que para mí el ataque de pánico era súper desconocido hasta que me agarró y le dije, mamá, me voy a morir, me voy a morir. Mamá no entendía nada. La que trabaja en mi casa no entendía nada. Me pusieron flores, me dieron baño de no sé qué. Yo no entendía nada. Porque esa es la sensación del ataque de pánico. ¿Crees que te vas a morir durante unos días? Pero yo no le voy a poner un nombre. Claro, yo no sabía nada. Te digo, el doctor está anotando como si estuvieras en terapia. Pero de pollo que sí que ya tiene. No, ahí hay algo que contaste. Mi papá, ahí termino, lo cierro rápido. Cuando mi mamá habló con mi papá, mi papá tan estructurado y tan... Un día me dijo, habla con tu hija, a ver. Yo siempre estaba feliz, yo no quería ver a amigas, yo no quería ver a nadie, no quería comer. Mi papá me llamó y me dijo, hija. Y yo lo escuché y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar mal. Y mi papá dijo, ella necesita ir a un psiquiatra. Es muy incómodo en el Caribe. En el Caribe, psiquiatra. Cuando me fui me detectaron la depresión del panda. Porque recién dijiste... ¿Se llama la depresión del panda? Que es una depresión que te viene de tanto sobrepensar, de la nada. Tipo, no fue que se murió alguien, no fue... Fue de yo misma. A ver, me gustaría la opinión del doctor. Ahora vamos con su pregunta, Pepe. Yo quería tomar la escena que ella contaba de la mamá. Porque ella no podía controlar el temor que sentía en su mente de enfermar o de que las cosas fueran malas. Y la mamá la veía mal. Y la mamá quería ayudarla. Pero uno no nace con un manual de cómo ser mamá. Y entonces le dijo, dejá de pensar en eso que te va a hacer mal. Te importa. Que te vas a volver loca. Y lo hizo tratando de ayudarla a frenar sus pensamientos. Pero en vez de ayudarla a frenar, ella sintió, ahora no puedo frenar lo que siento. Y además tengo miedo de volverme loca, como dice mi mamá. Pero no lo puedo parar. El miedo es terrible también. La mamá quería ayudarla. Ella quería recibir ayuda. Pero se enredaron más con esta respuesta. Es que los adultos no tenemos herramientas. ¿Cómo frenamos los pensamientos? Bueno. Sí, hay que tener un nivel de autocontrol. Yo, por ejemplo, bueno, en el último, en el Hotel de los Famosos, me agarró un ataque de pánico terrorífico. Que salió en toda la prensa. Que fue tremendo. De la nada. Yo estaba hablando. De la nada. Y me agarró un ataque de pánico. Duré dos horas llorando. Pero qué sentías. Con los productores. No, yo estaba, estábamos hablando de cosas normales. Y de repente vi el hotel dando vuelta, dando vuelta. Claro, porque te vas a estar asustante. Y me senté y dijo, dije, necesito una medicación. Yo hice algo que se llama terapia, perdón, doctor, si digo un término más, terapia cognitiva conductual. Claro. A mí me salvó, digo, estaba abierta a cualquier cosa con tal de estar bien y mi familia me ayudaba. Básicamente y resumidamente, y perdón si lo digo mal, por favor, porque tengo mucho respeto a esto. A mí me hacían como dividir el cerebro en dos. Entonces la mitad de mi cerebro tenía el ataque de pánico, tenía la palpitación, tenía el sudor, se me secaba la boca, sentía que me iba a pasar absolutamente de todo, fríos. Y la otra mitad de mi cerebro contaba de tres en tres. Tres, seis, nueve, doce, quince, o cualquier cosa. Pensaba en un cuadro. Te concentrabas en otra cosa. Y eso me duraba unos 20, 25 minutos y de repente empezaba a calmar. Me seguía sintiendo mal, pero me pasaba el pico. Es otro tipo de terapia, digo, no. Igual la medicación está muy subestimada, ¿eh? Perdón, te voy a decir algo que leí de un psiquiatra venezolano que me hizo pensar mucho, porque yo veo que dicen, ¿no? Que la medicación crea mucha dependencia. Entonces, yo te voy a decir algo. Este psiquiatra decía, bueno, ok, si tú eres diabético, hipertenso, tú te has medicado para toda la vida, ¿ok? Tú te has medicado para absolutamente toda la vida. El cerebro se enferma, el cerebro se daña, el sistema nervioso se daña también. O sea, yo estoy medicada. O sea, hoy en día creo que hasta el final de mis días. Porque sin esa pastilla que yo tomo, tengo una energía muy arriba. Y si no, no se explotaría por el aire. Esto que está diciendo Mimi es hasta provocador, doctor. Usted lo sabe para cierto estado de la cuestión en psiquiatría. Porque en general a cualquier paciente se le dice, no te preocupes, va a ser corto tiempo el de la medicación. O pueden existir estos casos como los de Mimi. No, depende del diagnóstico. O sea, a ver, queremos ayudar a la gente a que si tiene que tomar una medicación sea por el menor periodo posible. Pero sabemos que hay algunos trastornos que van a requerir de por vida, otros que van a requerir por muchos años. Otros, cada persona es distinta. Y a veces decimos, bueno, tuvo un episodio y ya probamos que toma un tiempo y vuelve a tener otro episodio y vuelve a tener otro episodio. Y le decimos, mirá, vos vas a tener que tomar medicación sin límite de tiempo porque cada vez que la dejás, volvés a tener otro episodio. Y hay gente que se asusta cuando le dicen eso. Por eso es muy importante lo que está diciendo Mimi. Si tenés hipertensión, tenés que tomar una pastilla. Si tenés diabetes, tenés que tomar una pastilla. Pero la pengancha se engancha con lo que decíamos antes de las adicciones. La adicción es una adicción al placer. Nadie toma los remedios de salud mental por placer. Es más, algunos de ellos es desagradable. Y depender del remedio, es como dijo ella, se puede depender de un remedio para que no te suba la presión, para no tener infarto. Claro, aparte puede ser transitorio también. Puede ser que dependas en esa etapa de tu vida del remedio. Puede ser que sea transitorio. Hay algunas enfermedades y algunas personas que necesitan sin tiempos. Y bienvenido a haberlo descubierto a tiempo. Porque esa es la calidad de vida. Con ese remedio pueden vivir como si no tuvieran la enfermedad maravilloso. Pero ¿por qué la sociedad objeta así a una persona medicalizada en este sentido hasta los últimos días y no objeta a la persona que está medicalizada, por ejemplo, contra la diabetes? Porque esto ocurre. O sea, esto es así, efectivamente. La escuchamos a Mimi ahora decir, yo voy a estar medicada hasta el resto de mis días. Está bien, pero porque supuestamente sin esa pastilla se le chifla el monio y en el laburo no puede trabajar. No venga el laburo, no venga el laburo, en mi vida. El día a día. No, pero no, porque digo lo que está diciendo Franco de que al que va al psiquiatra o está un poco loco, esa pastilla si no la toma, viene cruzada y es peligroso. No, pero a ver, a ella la pueden... Voy a usar una expresión, ¿se acuerdan de la expresión? Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está un poco loco. Enferma de los nervios. Antes se hablaba de que alguien estaba enfermo o enferma de los nervios. Digo, pero esa mirada subsiste. No estamos exentos de esa mirada socialmente. Yo quisiera que levanten la mano. ¿Quién no tuvo nunca un ataque de pánico acá? A ver, somos 30 personas en el ejército. ¿Nunca tuviste? Ah, que nunca. ¿Nunca tuvo un ataque de pánico acá? ¿Vos nunca tuviste, Franco? Son miles. Ah, yo digo, ¿quién no tuvo? ¿Por qué nunca? ¿Por qué 100 millones? ¿Quién no tuvo? No, no, no. Chucho el único, porque es el hombre feliz. No, 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 no. El hombre más feliz del planeta. Mariana, nunca tuve un ataque de pánico acá. Vos tampoco, vos tampoco. Pero tú sí. Para que no saben lo que se pierden, hay un subido también. Para que no saben lo que es la muerte, es lo más cercano de la muerte. Yo creo que no la conozco porque no me morí, pero es terrible. Aparte, te chupa toda la energía y te deja de cama durante dos o tres días. El ataque de pánico, aislado, sin que se repita, es una experiencia de gran ansiedad que se da en el 75% de la población como episodio único. O sea, que alguna vez en la vida te pusiste muy mal y venías de no dormir y qué sé yo, y tu cerebro disparó una reacción de taquicardia con... Sí, cada uno lo siente como lo tiene. Con sensación de que no te entre el aire y qué sé yo. Y eso lo llamamos ataque de pánico. Pero no necesariamente es trastorno de pánico, que es cuando se repite y se repite y se repite y no lo podés parar. Sí, antes, ahora por lo menos hay un nombre. Antes no... No sabía lo que te pasaba. Pero el doctor sabe que esto antes se llamaba, por ejemplo, en Freud, concretamente crisis de angustia, ¿no? Ataque de pánico es una denominación muy de la psicología norteamericana. Es una denominación de la psicología norteamericana de los 80 empieza. Y sí, digamos, el psicoanálisis tenía y tiene otro lenguaje y planteaba otras cosas. Pero estamos hablando de... Sí, 120 años atrás. Una teoría que se gestó hace 120 años, sí quería rescatar lo que dijo él, el miedo a que la persona que tiene una enfermedad mental sea violento y eso te lleva a alejarte por las dudas. Y la otra cosa que él preguntaba de, ¿y por qué? ¿Por qué para salud mental sí y para diabetes no? Porque vos sentís que tu identidad está en quién sos, tus conductas y tus pensamientos. Entonces, de golpe, sentirte distinto y sentirte que no manejas tus emociones y que no manejas tus pensamientos, conmociona a quién sos. Y entonces, plantea algo, el problema de salud mental, que es esta conmoción de quién soy, de no saber, ¿y yo qué soy? El que está triste y tirado, el que puede hacer cosas. Y entonces, eso es parte también de lo que nos asusta. Voy a hacer...